He logrado conversar con el señor Alejandro Almendras, que es el presidente de la Junta de Vinzos, donde me ha expresado una vez más su preocupación de que continuamente va a personal que se identifica como de la región Ancash, va a la vara de expedientes, presentarles los topógrafos que van a hacer un levantamiento. Una vez más me refiero, porque también he tenido conocimiento de que el año pasado también se ha hecho lo mismo, pero el problema es que esos trabajos de elaboración de expedientes, trabajos topográficos, no se ven plasmados en un expediente final o bien en obras parciales que traten de paliar un poco el problema de los desbordes. ¿Cuál sería el objetivo o una de las conclusiones que deben dar estos trabajos preliminares del levantamiento topográfico? En hacer un plan integral, un proyecto integral de encauzamiento y descolmatación del río Santo. Muchos ingenieros agrónomos, especialistas y los mismos usuarios del río que han crecido junto con el río, dicen que nunca se ha hecho un trabajo de descolmatación. Si ustedes hacen unas tomas fotográficas o filmación de donde hay incidencia, de los puntos vulnerables, donde la rompiente del río está actuando sobre los terrenos de cultivo, justo al medio del río van a ver un islote, que eso está provocando de que no fluya normal por el eje del caos del río, sino se pegue al lado de Ancash, digamos, y con las consecuencias que estamos viendo todos los años. Hasta ayer en la tarde tenía un reporte de 620 metros cúbicos. Hoy en la mañana estábamos por los 500, o sea, ya estábamos bajando, porque le explicaba a uno de sus colegas, llueve en la parte alta de la sierra, se acumula en ciertas cuencas, llega a un punto de desembalse y se viene un golpe de agua, como lo llaman los... ¿Aproximada hectáreas afectadas? En Vinsos tengo el reporte de que hay 14 hectáreas, pero aparte de ello, lo lamentable es que en la zona de Tablones y Xuchimán se han presentado, a causa de los rebordes, la ruptura o la pérdida de los canales de regadío de sus captaciones, que es lo preocupante, digamos. Generalmente, digamos, a partir de la bocadotoma de Chinecas, aguas arriba, hay muy pocas defensas rebreñas, o mayormente no hay. Se están preocupando con hacer los rebordes, encauzamiento, algunas defensas rebreñas parciales en algunos sectores, pero, como repito, no hay un proyecto integral de defensa rebreña y encauzamiento y descolmatación de la riza.